Durante la jornada de hoy en la Universidad de Granma se realizó el bastión estudiantil universitario. Allí se puntualizó la reserva lista del centro de estudio que completan las unidades regulares. Además realizaron ejercicios de orientación, arme y desarme del fusil y práctica de tiro. También conocieron cómo emplear los medios de protección individual y a desplazarse en el terreno teniendo en cuenta las características del mismo, entre otras acciones. Los universitarios granmenses reconocieron la importancia del desarrollo de estas actividades. Porque reafirmamos nuestro compromiso con la revolución cubana de prepararnos para un caso excepcional y tenemos que estar preparados para así darle el paso al frente y saber desde qué lugar vamos a defender la patria. La realización del bastión estudiantil permite materializar la doctrina de guerra de todo el pueblo, permitiendo que cada cubano conozca y disponga de un medio, un lugar y una forma de lucha para la defensa de la patria. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.